Es otro logro de esta magnífica editorial, entonces es creo que un momento muy especial para todos nosotros. Voy a hacer una muy pequeña introducción en español y luego pues vamos a seguir el diálogo para que no pierda fluidez en inglés o en compor. Creo que ya todos ustedes tienen preparados sus aparatos para la traducción simultánea, aquellos que lo necesiten. Bueno, Pólvora es seguramente el principal autor de libros de viajes en el mundo, ha recorrido todos los continentes, se especializó durante algunos años en hacer libros de trenes, ha recorrido el famoso expreso de Oriente, el transmanchuliano en China, el transsiberiano, el tren de la Patagonia, entonces es un hombre curtido en trenes como parte de sus libros de viajes. Es además una figura especial que tiene que ver con los grandes viajeros de la literatura, no solamente en estos recorridos más o menos breves como pueden ser los trayectos en tren, sino que es alguien que se ha ido a vivir a países lejanos. Durante seis años vivió en Uganda, conoce el Malawi y muchos otros países de África, también vivió en Singapur, luego se instaló en Londres, de modo que es alguien con intereses por otras culturas, algo muy significativo y muy importante que forma parte de su literatura. Algunas de sus novelas tienen un componente político importante como por ejemplo La Costa de los Mosquitos que dio lugar a una muy buena película y uno de sus libros más conocidos es La Sombra de Sirvilla, que escribió sobre el premio Nobel Naipaul. Él tuvo una relación muy estrecha de amistad con este gran escritor nacido en Trinidad, de origen indio, su familia venía de la India, que desarrolló prácticamente toda su trayectoria en Inglaterra, pero viajó por todo el mundo al igual que Paul Foro. Y entonces en él encontró un gran maestro y como suele pasar entre los escritores, hubo muchos momentos de solidaridad, pero también de legalidad, de tensión. Y él escribió un libro extraordinario sobre un joven escritor que se relaciona con un escritor mayor que él y todo lo que puede ocurrir apasionadamente en la vida de estos escritores. Es también alguien que se ha interesado mucho en hacer viajes improbables, ha recorrido por ejemplo en Kayak todos los ríos de Europa y ha escrito algo al respecto. Es en ese sentido un viajero que también es aventurero. Y entonces el libro que estamos presentando aquí, En busca de la ayahuasca y otros desvíos, es una selección de textos que él hizo exprofeso para Almadía. Y son textos que tienen que ver con el viaje en un doble sentido, el viaje por territorios, pero también el viaje por las páginas de los libros y sobre todo por las páginas de los libros de autores, que también ellos han sido grandes viajeros. Por ejemplo, Joseph Conrad, que fue marino, capitán de barco, y que escribió una literatura náutica extraordinaria. O Graham Greene, uno de los grandes autores viajeros, o que hizo novelas ubicadas en Cuba, en Vietnam, en Sudamérica, y por supuesto en México, si recordamos su célebre novela, El Poder y la Gloria, o el libro de crónicas que escribió aquí durante la persecución religiosa, Caminos sin ley. Y luego también los viajes de, por favor, lo han llevado a los viajes de la mente. Aquí hay una gran crónica del famoso escritor y neurólogo Oliver Sacks, muy conocido por películas como Awakenings, Despertares, que se hizo en base a sus casos clínicos, un escritor extraordinario que entendió que la conciencia es quizá el territorio más recóndito de viaje al que podemos acceder. Entonces hay también aquí una crónica del... Y luego el gran loco del periodismo Johnson, del periodismo de inmersión absoluta, del periodismo participativo, Hunter S. Thompson, alguien a quien le gustaba disparar, le gustaba escribir en estado de intoxicación, y que fue también un transformador de la realidad en el periodismo. Entonces, bueno, hay crónicas sumamente vitales que nos entregan el retrato de un escritor extraordinariamente curioso por los demás, y que alguien que le gusta ir a países para conocer las conexiones y las voces de los otros, y que lee libros con la misma intención. En alguna ocasión, el escritor norteamericano Ambrose Beers, en su diccionario del diablo, dijo, ser un gringo en México, eso es eucanasia, porque hay bastantes posibilidades de que a un gringo lo maten en este país. Y justamente Ambrose Beers terminó sus días en México, no se sabe cómo murió, decidió venir a México para encontrar el destino cierto que puede tener un norteamericano, pero hay otro tipo de norteamericanos al que pertenece para nuestro beneficio, Póltoro, que es el mexicano que tiende puentes, que quiere conocer al otro, y que quiere comprenderlo. Entre los libros más recientes de Póltoro, se encuentra uno que se llama Deep South, el sur profundo, en donde él trató de entender a los blancos desfavorecidos que iban a votar por Donald Trump. Y fue una persona que tuvo una visión pionera, que supo entender que había razones concretas para que mucha gente, quizá equivocadamente, pero con sus propias razones, votara por este candidato racista y discriminatorio. Entonces dejó un retrato extraordinario de esos lugares abandonados de los Estados Unidos, la zona del sur, que todavía no se repone de haber perdido la guerra civil, y que de alguna manera fue decisiva para apoyar el triunfo de Donald Trump. Una vez que Donald Trump llegó a la presidencia, para desgracia, de los Estados Unidos, pero también del mundo, decidió dar un salto más. Y dijo, si ya hice una radiografía de muchas de las personas que apoyaron a Trump, ¿de qué debo escribir ahora? Y decidió escribir de México. Entonces tenemos nosotros el gusto de tener con nosotros a un escritor que lleva años ya viajando por nuestro país, leyendo libros sobre nuestro país, recorriéndolo como sólo él puede hacer, con todas las rutas más enrevesadas de autobuses que se puedan imaginar en carreteras conduciendo el mismo, haciendo viajes que a él le parecen cortos, por ejemplo, de Boston a Chiapas, rutas de ese tipo. Así que recorriendo la frontera de este a oeste. Entonces dice, ahora la tengo que recorrer de oeste a este. Luego dice, ya la recorrí del lado mexicano, ahora la tengo que recorrer del lado norteamericano. Es decir, cubriendo el territorio como si fuera un cartógrafo, como si tuviera que redefinir nuestra geografía. Seguramente no la va a redefinir en términos de los topolíticos, pero sí la va a redefinir en términos literarios. Entonces, este anhelado mapa narrativo de México que está escribiendo Porforo está por terminarse, y entonces es un gran momento para hablar también de ese proyecto y de muchas cosas más. Entonces, bueno, sin más preámbulo, esto es un brevísimo retrato, y quisiera que le diéramos la bienvenida a nuestro invitado de honor con un aplauso. Gracias.